¡Hey! ¿Qué pasa, mafakas? Hoy quería hacer un vídeo diferente. Y es que, como algunos ya sabréis, yo siempre he dicho que me considero una persona bastante tímida. Sobre todo cuando era joven. Ahí era muy, muy tímido. Antes de empezar, quiero dejar muy claro que no quiero hacer un vídeo motivacional de esos en plan ¡Woo! ¡Sí! Sino que lo único que quiero es, bajo mi experiencia, ayudar a todas esas personas que no se atreven a hacer según qué cosas. Tenía muchas ganas de soltar esto porque mucha gente me dice que es tímida, que no se atreve a hacer las cosas, que ha dejado de hacer cosas por culpa de esa timidez. Imagino que como a mí me pasaba, a muchos de vosotros os pasará también. Con vuestros amigos sois espontáneos, sois alocados, os atrevéis a todo, pero luego cuando os juntáis con otro grupo de personas ya os encerráis y estáis como callados, no os atrevéis a hacer las mismas tonterías que solís hacer siempre y pasáis de estar alocados a estar locos por salir de esa situación. Os lo digo, a mí me pasaba exactamente lo mismo. Me daba miedo enfrentarme a muchas cosas, como... es una tontería, pero a mí me daba miedo incluso ir a una barra del bar y pedir algo. Siempre he pensado que la timidez se incrementa sobre todo cuando pasa algo que rompe con tu vida, que cambia tu vida radicalmente, que te desestabiliza. En mi caso siempre he creído que ese cambio fue cuando repetí curso. Sí, repetí curso, no siempre he sido un alumno modélico. El caso es que no repetí curso cuando era muy pequeño, sino cuando ya era un pelín más mayor. Y eso creo que fue lo que hizo que fuese más difícil. Porque si eres pequeño es más fácil hacer nuevos amigos, es más fácil enfrentarse a nuevas situaciones. No tienes tanto miedo en general. Imagino que cada uno tendrá sus motivos. Quiero decir, no tiene por qué ser lo que yo digo. Pero os hablo desde mi experiencia y lo que yo creo es que fue repetir lo que me causó esto. Cuando repetí me vi en una nueva situación. Lo que más miedo me daba era precisamente estar sin nadie. O sea, que mis amigos me dieran de lado o cosas así, ¿no? Pero yo sí que es cierto que tuve suerte y es que el año que yo repetí, repetí con mi mejor amigo. Y eso hizo un poco más fácil las cosas. Pero a él le pusieron en la otra clase. Entonces íbamos en clases distintas y no podíamos apoyarnos. Y estaba completamente solo en una nueva clase que no conocía a nadie. Así que tenía que integrarme como fuera. Por suerte uno de ese curso era mi vecino. Y ya pues como que nos conocíamos un poco. Y sí que es cierto que me ayudó a integrarme. Me presentó a nuevos amigos y demás. Y fue un pelín más fácil. Pero a pesar de que fuera fácil, yo creo que ese miedo que me entró a mí cuando me dijeron que iba a repetir curso. Fue lo que me causó el ser más tímido y cerrarme en mí. Todo esto se le suman los complejos. Y por muy pequeños que sean esos complejos, cada persona tiene sus pequeños complejos que hacen que no te sientas 100% seguro de ti mismo. Yo por ejemplo tenía el pelo muy rizado. En plan bola de villar. Y era algo que no me gusta. O sea, no estoy en contra de la gente que tiene el pelo rizado. Pero sí de tener yo el pelo rizado. Muy rizado. Es algo que odio. De verdad. No me gustó nada con el pelo rizado. Y además me pusieron aparato. Si no es que fuese precisamente el guaperas de turno. O sea, yo me veía bastante feo, la verdad. Y obviamente súmale el queridísimo Acné. Cuando era muy pequeño, algunos lo sabrán, me rompí el tímpano. Porque era un desastre. De muy, muy, muy pequeño yo era un desastre en casa y me rompí el tímpano. Y como era muy pequeño no me podían operar. Entonces el médico dijo, bueno, vamos a esperar a que se le cure solo. Y si no se le cura pues le operamos. Entonces estuve como unos 12 o 14 años sin poder hacer natación. Ni meterme en la piscina ni nada. Y para bañarme era todo un jaleo. Aún así querían que yo aprendiese a nadar, como era obvio. Entonces en las clases de natación era algo que odiaba de verdad. Me obligaban a ponerme un tapón de silicona, un algodón que me abultaba el oído y un gorro de piscina. O sea, es que imaginaos la situación de ir delante de toda la clase que no conoces absolutamente de nada con un gorro de piscina y la oreja totalmente abultada. Entonces yo me sentía muy muy mal, de verdad, me sentía muy mal. Para mí era muy vergonzoso los momentos de natación, de verdad. Porque era como una parte de mí que no quería enseñar. Esa parte de la oreja y todo era muy... no me gustaba. Sé que no son complejos exagerados. O sea, mucha gente tendrá complejos bastante peores. Pero ya os he dicho, os estoy hablando desde mi experiencia y creo que cada persona es un mundo. Y al fin y al cabo no dejan de ser complejos y eso hacía que yo no me sintiese a gusto conmigo mismo. Bien, ¿cómo solucioné todo eso? Cambiando radicalmente. Decidí que nunca más me iba a dejar el pelo largo. Porque el pelo largo hacía que me dejaba aquí como un pelo de estos afro que no me gustaba nada. Decidí cortármelo siempre. Y luego fui probando productos de estos que te alisan el pelo. No 100%, pero te van alisando el pelo un poco. Y eso pues ayudaba más o menos a tener el pelo liso. También me compré un producto para el acné que hacía bien poco, la verdad. No hacía casi nada. Pero sí que es cierto que algunos granillos sí que quitaba. Al final me operaron dos veces del tímpano hasta que ya por fin se solucionó todo y ya podía hacer natación, tirarme a la piscina, irme con mis amigos a la playa o lo que fuese. Ya podía hacer todo eso. Esperé a que me quitaran los aparatos y ya por fin era como... estaba ya a gusto. Estaba ya como que muchos complejos se me habían quitado porque era así. O sea, ya decidí quitármelo, tener una visión completamente distinta de todo lo que me afectaba. La verdad es que tuve una actitud bastante positiva de todo eso. Sé que puede ser difícil y para según qué casos todavía más. Pero hacedme caso, se puede. Yo cuando repetí, mis antiguos amigos me hicieron elegir en cierto modo entre ellos y mis nuevos compañeros. Es decir, o jugaba con ellos o jugaba con mis nuevos compañeros. Y era algo bastante difícil para mí porque... ¿Por qué me daban elegir? O sea, sois mis amigos y ellos están siendo mis amigos. O sea, estoy conociendo gente nueva. ¿Por qué tengo que elegir? No lo entiendo. Mis padres se llevaban a rabiar. O sea, cada noche tenían una discusión... Para mí era imposible poder concentrarme en mis estudios. Era bastante difícil hasta que ya por fin... Pues bueno, lo solucionaron pues divorciándose y ya pues eso se solucionó. Pero eso no quita que yo fuese mal estudiante por razones X. No sé si fue por la separación de mis padres, porque discutían o por lo que fuese. Yo era mal estudiante. Y me amenazaron 10.000 veces con expulsarme del colegio. De que me fuese a otro colegio porque en este ya no podían aguantar más. No sabían qué hacer para que yo aprobase. Era bastante complicado. Pero aún así intentaba ser positivo, mejorar en clase. Y como ya os he dicho, intentar desvincularme por completo de todos esos complejos que tenía. Y algo que me ayudó bastante es el pensamiento de no cerrarte. Intentar salir de tu zona de confort. Recuerdo un año que el colegio decidió hacer obras de teatro. Y no sé muy bien por qué me lo propusieron a mí. Y a pesar de tener un pánico terrible a hablar en público, dije que sí. Dije, ¿por qué no? Y a día de hoy, actuar delante de la gente es una de mis mayores pasiones. Por suerte pasaron muchos años de tranquilidad y ya no tenía miedo en hacer según qué cosas. O por lo menos eso pensaba yo. Hasta que llegó la universidad. Llegó el momento de volver a eso que me cambió la vida cuando era pequeño. Que era volver a hacer amigos. Volver a encajar. Y creedme cuando os digo que fue complicado, fue muy complicado volver a hacer amigos. Porque nadie iba a la misma universidad que yo y me encontraba totalmente solo ante un nuevo grupo de gente. Cada exposición, cada vez que el profesor te pregunta a ti el ejercicio y tienes que responderlo en voz alta. Y además te hacían levantarte. Era como... Sencillamente sacaba peores notas porque cuando tocaba exponer un trabajo en grupo o un trabajo delante de toda la clase, pues me ponía nervioso y era incapaz de hacerlo bien. Siempre lo hacía mal. Me trababa, me dejaba alguna información. A pesar de ponérmelo todo en papelitos para que no se me olvidara, yo era incapaz, incapaz de hacerlo bien, de verdad. Hasta que ya decidí ponerle fin. Dije, no puede ser que esto me afecte tanto y tan mal. Me apunté a clases de teatro porque desde aquella vez que me propusieron en el colegio de hacer esas obras de teatro, no volví a hacer nada de cara al público. O sea, sí que exponía en clase y demás, pero claro, era mi clase, eran mis amigos. Ya había actuado delante de ellos, no me pasaba nada por hacer eso. Volví a conocer a un grupo nuevo de gente. Volví a hacer amigos y me di cuenta de que no tienen nada de malo conocer gente nueva. Que siempre vas a encontrar a alguien con el que compartas muchísimas cosas. En esas clases de teatro me enseñaron a relajarme, a confiar en mí mismo, a no tener miedo de nada. Me enseñaron a convertirme en quien yo quería ser. Y poco a poco, chicos, me fui quitando esa timidez que tanto me jodía la vida. Simplemente me dejaba llevar. No tenía miedo de entrar en clase y sentarme con alguien que no conocía o que me pusieran en un grupo para exponer un trabajo con alguien que no conocía de nada. Simplemente me daba igual, me daba igual toda esa mierda. No tenía miedo de enfrentarme a una situación que no era normal en mi vida. Así que chicos, desde aquí os animo a todos aquellos que tengáis algún tipo de problema de timidez, que os enfrentéis a eso que os da miedo. Que no le deis la espalda, porque al fin y al cabo, si lo único que haces es ignorarlo, lo que vas a conseguir es potenciar esa timidez o eso que te jode y que cada vez vaya a peor. Me he encontrado con algunos de vosotros que me dicen, quiero abrirme un canal de YouTube pero me da miedo hacerlo por el que dirán mis amigos o mis padres si me van a apoyar, no quiero hacer el ridículo delante de ellos. No penséis eso, de verdad, no lo penséis. Cuando yo empecé a hacer vídeos para YouTube o para Vine, yo también tenía... A mi padre no le gustaba lo que yo hacía, pensaba que estaba perdiendo el tiempo, que no iba a conseguir nada con eso. Muchos de mis amigos pensaban que lo único que hacía era el payaso, que no les gustaban mis vídeos. Pero a día de hoy mi padre es el primero en compartir mis vídeos y mis amigos siempre me están hablando del último vídeo que he subido. Y todos se alegran de lo que estoy consiguiendo. Probad a hacer cosas con las que no os sintáis cómodos. Ya sea teatro, clases de guitarra, algún deporte en grupo, da igual, hacerlo. Si os enfrentáis a situaciones nuevas, pues hará que cada vez las próximas situaciones que te vengan porque no has querido tú, sea más fácil de afrontar. Sal de esa burbuja en la que estás encerrado y solo estás tú. Es muy fácil quedarse quieto a esperar a que todo se solucione, pero chicos, seamos realistas. No se va a solucionar solo. Quiero dejar claro de verdad que yo no soy ningún gurú, ni soy un especialista, ni un profesional de la psicología, ni nada. Simplemente creo que con mi experiencia os puedo ayudar de verdad a que solucionéis esa timidez. Y ya está, chicos. Por mi parte creo que ya os he dicho todo lo que tenía que deciros y ya está, quería ayudaros con mi experiencia. Si queréis podéis preguntarme todo lo que queráis abajo en comentarios que yo estaré encantado de contestaros y ayudaros todo lo posible. Pero claro, siempre, sobre todo, de verdad, va a ser bajo mi experiencia. Os animo a que compartáis este vídeo con aquellas personas que creéis que necesitan un pequeño empujón a perder esa timidez. Y así, pues, poder ayudarle un poco y decirle con este vídeo que realmente puede salir de esa burbuja. Espero que os haya gustado este vídeo, que os haya servido para algo. Y nos vemos en el siguiente. Un beso, ¿no o qué? Yee-haw! I say you, honey, one of my soul, huh!